Bueno, buenas tardes a todos. Soy Melisa Andean, integrante de la Junta de Gobierno del Partido que conformamos con nuestro señor presidente, el señor Horacio Mengui, y los señores Jorge Borghelo, Liliana Meloni, Sonia Borghelo y... ¿Quién les sabe? Ah, es la Nighetti. Bueno, ¿y quién les sabe? Nosotros queríamos compartirles lo que ha sido por ahí nuestro trabajo en estos dos años y medios de gestión. La mayoría de nosotros diéramos nuevos cuando asumimos, así que bueno, fue una tarea asumida con mucha responsabilidad y esta responsabilidad implicó que en primera instancia tuviéramos que aprender lo que iba a ser por ahí nuestra función al servicio del partido. Bueno, esto es una síntesis que hicimos de todo lo trabajado en este tiempo nosotros contabilizamos en este periodo 15 reuniones de autoridades partidarias. Una de las primeras decisiones que tomamos cuando asumimos fue que tanto la Comisión de Asamblea como la Junta de Gobierno del Partido funcionan en conjunto. Fue una de las primeras decisiones que tuvimos con el criterio de, bueno, más cabezas piensan mejor que una y llevar adelante de forma consensuada y legítima todas las actividades y los mandatos que la Asamblea nos fuera otorgando. Bueno, en esas 15 reuniones de autoridades partidarias que fueron a razón de una por mes, la primera tarea que llevamos a cabo fue la organización partidaria, principalmente administrativa. Para ello les propusimos en primer lugar conformar un archivo del partido, un archivo donde la Unión Vecinal de Cerrito tuviera los libros de actas, todas las plataformas del partido, los folletos que ha habido a lo largo de estos años, todas las publicaciones que haya hecho el doctor Carlino o cualquier vecinalista de referencia a nivel local, porque era una forma para ir a reconstruir y de nuestra historia y de poder hacer que esa memoria perdure en el tiempo. Recopilar todas las fichas de afiliación y eso también fue una ardua tarea porque lo que hubo que hacer entre otras cosas fue hacer un cotejo entre el padrón interno del partido y el padrón que había en el Tribunal Electoral de la provincia de Entre Ríos y en función de ese cotejo proceder a hacer la actualización de las afiliaciones partidarias. Informar al TEPER las bajas, ya sea por defunción, bueno, no hubo casos de renuncia en este tiempo, pero fue un trabajo que llevó muchas reuniones, sentarnos, ver fichas por fichas y ir informando y eso progresivamente al Tribunal Electoral de la provincia. Se llevaron adelante distintos trámites legales ante el Tribunal y ante la Secretaría Electoral, no solo lo que tiene que ver con el ordenamiento partidario interno, sino también con todo lo que tiene que ver con el trabajo de campaña. No solamente hacer los trámites, sino hacerle seguimiento, que en eso nuestros apoderados legales fueron realmente muy comprometidos, muy abocados a esa tarea y realmente se hizo un trabajo de sistematización y de puesta a punto muy interesante, que hoy, digamos, el partido cuenta con eso. Todos los meses o todas las reuniones que llevamos adelante, se presentó un informe de tesorería del partido con los ingresos, con los egresos. Como ustedes saben, también una de las primeras decisiones que tomamos fue el alquilar una sede partidaria que está ahí en calle Diagonal Comercio número 118. Ese lugar lo hemos sostenido con el aporte voluntario de todos los que integramos, la Comisión de Asamblea y la Junta de Gobierno. Y para ese lugar también recibimos donaciones de mobiliario de ciertos elementos que necesitábamos para trabajar. Y ha sido el lugar de trabajo del partido y también del bloque Unión Vecinal Cerrito. Bueno, en cada una de esas reuniones contamos o solicitamos un informe de gestión del gobierno municipal. Nosotros somos un partido que en este momento somos oficialistas, lo hemos sido durante 40 años y nos parecía importante no solamente estar gobernando, sino también que el partido cumpla realmente la función de auditoría del gobierno, ¿no? Porque los que están llevando delante el gobierno municipal nos representan. Entonces, mes a mes, el intendente y el vice han tenido que por ahí dar un informe de cómo iba la marcha del gobierno municipal y el partido se ha pronunciado sobre ello, ¿sí? Y bueno, cumpliendo también esta función que coloco ahí de auditoría de la gestión municipal. Y también la asamblea presente. Y todo el trabajo de campaña se ha pensado, se ha diseñado desde ese espacio. Bueno, una vez que inició nuestra campaña política, nosotros, bueno, antes de la campaña, perdón, llevamos adelante cuatro reuniones con afiliados, ¿sí? Sí. Tres fueron en el 2022 y dos fueron en el 2023. Estas fueron reuniones generales donde primero se brindó un informe de cómo iba la gestión partidaria y también los funcionarios municipales brindaron un informe de cómo iba la marcha del gobierno municipal a los afiliados y vecinos que estuvieran interesados. Y son espacios que el partido también ha propiciado con el objetivo de que los afiliados cuenten con esas instancias donde poder ellos también acercarle a los funcionarios municipales sus inquietudes, sus consultas, sus sugerencias y necesidades, ¿sí? El partido ha propiciado estas instancias de encuentro entre el gobierno municipal y la ciudadanía y los simpatizantes del partido. Cuatro de esas reuniones fueron de las autoridades del gobierno del partido más los integrantes de nuestra lista de candidatos. O sea, fueron cuatro reuniones donde en conjunto fuimos elaborando propuestas sobre lo que íbamos recogiendo de la ciudadanía, sobre lo que eran necesidades, líneas de acción y políticas públicas que hacían falta en la ciudad. Esta vez no se trabajó en comisiones, porque por ahí se vio a una persona que trabajaba en una comisión pero tenía sugerencias para otra, por ahí se veía limitada. Entonces hicimos una instancia más libre donde todos podíamos aportar en todas las áreas temáticas. Pero después también hubo dos instancias que se abrieron para los simpatizantes de la Unión Vecinales General y para vecinos que quisieran acercarnos propuestas para que pudiéramos incorporar a la plataforma de gobierno. Por supuesto que estas propuestas fueron evaluadas por el equipo en cuanto a su viabilidad y en cuanto también a su coherencia con lo que son nuestros principios partidarios. Y luego hubo una séptima reunión donde posteriormente la sistematización de todas estas propuestas que se fueron recogiendo y que también se fueron evaluando en su viabilidad, hubo un trabajo de sistematización a que se abocó un grupo más pequeño de personas para plasmar lo que es propiamente nuestra plataforma de gobierno. También el criterio que se utilizó para tener estas instancias de trabajo internas de los candidatos y las autoridades del partido y luego esta apertura a los afiliados en general y a la ciudadanía que quisiera hacer aportes se hizo también con este criterio, ¿no? De no solamente el afiliado de la Unión Vecinales Cerrito puede elegir a sus representantes para las elecciones a los cargos municipales, sino también que les puede dar ese mandato de las propuestas que tienen que llevar adelante, ¿no? Que la instancia participativa contemple esas dos cuestiones, no solamente elegimos nuestros candidatos sino también que le podemos acercar las propuestas que queremos que ellos concreten durante la gestión municipal, ¿sí? Bien. Después, todo lo que la mayoría de ustedes conocen que son las reuniones por las campañas, que por supuesto tuvimos por un lado las campañas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y por otro lado la campaña para las elecciones generales de octubre. Ustedes saben que eso demanda muchísimo trabajo, fuimos un grupo regular y gracias a Dios bastante grande de personas que estuvimos muy comprometidas y trabajando en todo lo que demanda la cartelería, el diseño de los spots, el diseño de los folletos, bueno, como les decía, la sistematización de la plataforma. Bueno, fue todo un trabajo que, como ustedes saben, demanda bastante tiempo, bastante compromiso y, bueno, fue encarado y liderado por las autoridades partidarias, ¿verdad? El año pasado tuvimos ese local abierto en periodo ordinario dos veces por semana. Hubo personas que dos veces por semana iban a local partidario y lo abrían en horario vespertino para atención de afiliados o de vecinos que quisieran acercarse con alguna propuesta, con alguna inquietud. Y la verdad que eso es bastante loable porque es un tiempo generosamente donado por algunas personas que estuvieron allí presentes en nombre de todo el partido, recepcionando por ahí las inquietudes de la gente. Y luego, por supuesto que esa frecuencia de apertura del local se incrementó notoriamente en las épocas de campaña que en algunas semanas fueron prácticamente a diario las reuniones en ese lugar. Allí también se hizo la recepción de las afiliaciones, se hicieron también la recepción de los planteos de los vecinos como les decía. Bueno, este ha sido por ahí un breve informe de lo que ha sido el trabajo en estos dos años y medio que, como les decía, hubo mucho compromiso, hubo mucha responsabilidad por parte de todos los que integramos tanto la Comisión de Asamblea como la Junta de Gobierno. Y hubo también importantes debates en cada una de esas reuniones. Por ahí aquí no están desfijados, pero se evaluaron muchas cuestiones en cuanto al funcionamiento del partido, desde la modalidad de elección hasta las modalidades de afiliación que se estaban llevando a cabo. Y todo eso se hizo, digamos, con el objetivo de preservar lo que consideramos son los principios y los valores que hacen a la Unión Vecinal Cerrito. Primó, por sobre todas las cosas, una visión orgánica del partido y lo más fiel posible a lo que fue el ideario de los fundadores y de los pioneros, ¿no?, de este movimiento político. También contarles esto de que nosotros, como les decía, todos los que asumimos en esta ocasión, la mayoría, fuimos nuevos a nuestra función. Entonces, como lo primero que hicimos fue esto, nos sentamos a aprender, a estudiar los marcos normativos que teníamos, a leer el estatuto, a repasarlo, y en función de eso empezar a ordenar nuestra actividad. Y permitirnos ciertos debates, pero siempre volviendo a las bases y tratando de preservar lo que creemos que es propio y distintivo de nuestro partido político. Y en este proceso yo quiero recalcar mucho el trabajo y el liderazgo comunitario. Nosotros no tuvimos, por ahí, como estábamos acostumbrados por muchos años, este partido tuvo a su líder fundador, tuvo también a un líder natural, que fue el doctor Cardino y Hernando Lovera. Y hoy, digamos, nos tocó, a los que estamos actualmente, tomar la aposta, digamos, seguir para adelante. Tracamos de hacer con el máximo respeto, con el sumo cuidado. Y logramos un proceso donde fue un grupo, y quizás no personas individuales, las que sentimos que hemos podido ir adelante y, de alguna manera, traer la aposta hasta aquí. Así que recalcar eso, que fue un proceso comunitario, orgánico, y que hemos tratado también de organizar y de preservar el partido.